Para millones de personas, todavía están latentes las imágenes del terremoto que sacudió a México hace 32 años. Este terremoto pasa a la historia por ser el que más daño ocasionó al pueblo mexicano. Ese 19 de septiembre, millones de personas a las 7 horas con 19 minutos se encontraban en sus tareas diarias, estudiantes en sus aulas de clase o ciudadanos viajando en el metro a sus lugares de trabajo. Durante dos minutos, que fue lo que duró el terremoto, los mexicanos vivieron una verdadera catástrofe. Miles de edificios y casas comenzaron a venirse abajo. Igualmente, las calles empezaron a cuartearse y el pánico se apoderó de toda la población. De 15 kilómetros de profundidad, según los especialistas, el daño fue similar a 30 bombas atómicas que se lanzaron sobre la ciudad de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Desde el gobierno se habló de 4.000 víctimas, aunque desde la sociedad civil se habla de 10.000 e incluso de 40.000. Se estima que resultaron más de 50.000 personas heridas y 250.000 quedaron sin hogar. 4.000 personas fueron rescatadas entre los escombros. En la parte física, se produjo el colapso de 770 edificios. La magnitud fue de 8.1 en la escala de Richter y el epicentro fue en las costas de Michoacán. La nación mexicana está ubicada en una zona de alto riesgo. En los últimos 12 años, el Servicio Sismológico Nacional reportó 16.540 sismos de una magnitud igual o superior a 3.5 grados en la escala de Richter. Es decir, se produjeron cuatro sismos por día dentro de este rango de magnitud. De acuerdo con estudios realizados, las zonas donde más se dan los sismos son los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en donde han ocurrido el 80% de los terremotos. México tiene actualmente una población de más de 120 millones de personas.